Febrero 27 La compresión de su fin Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos Salmos 73, 27 Lectura adicional recomendada por Calísis 20, 11 al 21, 8 El fin de los malvados que menciona David aquí no es su salida de este mundo o su abandono de la vida presente lo cual es aplicable a todos los hombres por igual ¿Por qué, pues, iba a necesitar David entre en el santuario de Dios para entenderlo? No, el término fin hace referencia aquí a los juicios de Dios con lo cual deja claro que aun cuando parezca que Dios está durmiendo no hace más que aplazar temporalmente la ejecución del castigo que merecen los malvados Hace falta explicar esto más a fondo Si queremos aprender de Dios cuál es la situación de los impíos debemos entender que tras haber florecido durante un breve tiempo se marchitarán súbitamente aunque disfruten de una época de prosperidad hasta su muerte tal cosa no significa nada en comparación con la vacuidad de su vida Dios asevera que todos los malvados perecerán en la desdicha Si debemos ejecutar su juicio sobre los malvados en esta vida debemos recordar que se trata del juicio de Dios y por el contrario si no vemos que se les inflija castigo alguno en este mundo no lleguemos a la conclusión de que han escapado a él o que son objeto de la aprobación y el favor divinos En lugar de eso suspendamos nuestro juicio puesto que el último día no ha llegado aún En resumen Si queremos beneficiarnos de una correcta consideración de las obras de Dios debemos pedirle que nos abran los ojos en primer lugar puesto que solo un necio podría alardear de tener una visión aguda y un juicio lúcido En segundo lugar debemos manifestar el debido respeto a la palabra de Dios atribuyéndole la autoridad que se merece Meditación Si no contemplamos el mundo a través del prisma de la Biblia nos perdemos una gran parte de la verdad que nos rodea Los malvados suelen prosperar y sin la revelación de Dios acerca de su fin Podemos caer la tentación de envidialos Demos gracias a Dios por su palabra que nos permite ver esto con mayor claridad y estar más satisfechos con lo que poseemos ¿De qué otra forma puede esta verdad alentar un contentamiento genuino y alejarnos de las disputas? Febrero 27 Naciste en un mundo de autoridad Esa autoridad no es la tuya La desobediencia hace a un lado a Dios y te pone a ti mismo en el trono de tu corazón Las palabras más importantes de la Biblia son las primeras cuatro Dios en el principio Esas palabras fueron diseñadas para cambiar la forma en la que piensas sobre ti mismo sobre la vida sobre Dios y sobre todo lo demás Dios estaba en el mapa antes que tú La tierra y todo lo que hay en ella es una expresión de su diseño y su propósito ya que Él es el creador de todas las cosas Todo le pertenece Dios te creó Eso significa que le perteneces Fuimos creados cuidadosamente para cumplir su propósito No nos hicimos a nosotros mismos No nos levantamos del barro con fuerza propia Somos el producto directo del poder creativo y de la voluntad de Dios Ahora piensa en lo siguiente Cuando hago algo eso me pertenece precisamente porque yo lo hice La Biblia dice Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella el mundo y cuantos lo habitan Salmos 24 1 Esto significa que no hay tal cosa como la autonomía humana Negar lo anterior es decirme a mí mismo que mi vida me pertenece y que puedo hacer lo que yo quiera para alcanzar mi felicidad No es solo negar la existencia y autoridad de Dios También es negar mi propia humanidad Todos los seres humanos fueron creados para vivir para Dios y en su misión voluntaria a su autoridad Significa que tú y yo nunca estamos en el centro de la vida porque ese lugar le pertenece a Dios La vida nunca se trata de nosotros sino de él No se trata de nuestra voluntad o de nuestra manera de hacer las cosas sino de la suya Nunca seremos la autoridad máxima en nuestras vidas porque él la es Negar esto es negar la realidad y entregarte a la ilusión más peligrosa de todas Negar esto es como negar la existencia del sol Si hicieras eso la gente que te rodea pensaría que estás loco El pecado nos vuelve así de locos Negamos la evidencia que hay a nuestro alrededor sobre la existencia de Dios y de su autoridad Nos decimos que somos la única autoridad que necesitamos Escribimos nuestras propias reglas de moral Nos decimos que sabemos lo que es mejor para nosotros Voluntariamente sobrepasamos las sabias y protectoras fronteras de Dios Corremos hacia lo que Dios dice que es incorrecto y rechazamos lo que Él dice que es bueno Lo negamos como Rey y nos auto auto entronizamos en nuestros pequeños mundos Olvidamos su gloria y vivimos para la gloria de nuestro propio placer poder comodidad y tranquilidad Es por esto que la gracia es esencial Necesitamos gracia poderosa y redentora que nos tome y nos transforme en seres sumisos ante la voluntad de Dios Se requiere gracia poderosa para convertirme en una persona que se somete a la autoridad de Dios Se necesita gracia para reconocer que hay un Rey y que no soy yo Se requiere la mano redentora de Dios para que yo renuncie al propósito de mi reino y vaya tras el suyo Jesús se sometió a la voluntad del Padre incluso hasta la muerte para que tú y yo tuviéramos la gracia necesaria para hacer lo mismo para profundizar y ser alentados Salmo 19 de mi reino salmo 19 de mi reino de mi reino de mi reino de mi reino